Bienvenidos a una sección más de Dale Valor a Tu Casa. Hoy está buenísima porque vamos a hablar de los chorros que muchas veces, yo le aseguro que en su casa se le han arruinado, necesita llamar a un fontanero, con lo que vamos a aprender hoy va a ver que no es necesario un fontanero, usted misma lo puede hacer en casita con los materiales adecuados. Me encuentro en Gol Tri, Autopista Sur y estoy con Oscar. Bienvenido al programa Oscar, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Contentos porque usted nos va a enseñar? ¿Es más fácil o más difícil de lo que creemos? Es súper fácil, muchas veces las personas tienen el tabú de que tienen que contratar a un fontanero para poder cambiar un chorro de la casa, pero generalmente esto lo puede hacer cualquier persona, cualquier persona en la casa, ya sea el esposo o los hijos en ese caso. Exacto, nosotros también lo podemos hacer y ¿sabe qué? Es súper importante que usted tome esto en cuenta porque si se le tiene una fuga, por ejemplo el chorro, puede ser que usted pueda seguirlo utilizando, pero está desperdiciando una gran cantidad de agua, de gota en gota estamos haciéndole daño a nuestro planeta y además usted está pagando más en servicios de agua, entonces lo que tiene que hacer es arreglar esa fuga y también le vamos a enseñar cómo instalar y desinstalar un chorro, de los más comunes de los que todos tenemos en casa. ¿Me explica el procedimiento para armarlo y desarmarlo? Claro que sí, lo que podemos hacer en el caso, si muchas veces el chorro le está goteando, tenemos lo que son los repuestos, muchas veces puede cambiar solo el empaque, no necesito otra herramienta más, claro, primero el punto extra sería quitar el agua porque si no, no va a poder quitar el chorro y se va a bajar. Con el agua. Correcto, entonces sería lo que es una llave que todos prácticamente llevamos en el vehículo o tenemos nuestras herramientas en la casa, ¿verdad? Y prácticamente quitamos la pieza arriba del chorro que pronto lo vamos a ver y poder cambiar lo que es un empaque interno del chorro, se necesita la llave y un desarmador. Entonces, los materiales que necesitamos si hay una fuga o queremos cambiar el empaque son los siguientes, cinta teflón, ¿verdad? Generalmente para cambiar el empaque, como primer punto no debemos de olvidar quitar el suministro de agua, siempre tenemos que tener eso en cuenta al cambiar un accesorio de nuestra casa y el segundo paso sería lo que es, si tenemos una fuga, tenemos una fuga lo que es en el chorro y está goteando, eso es un gasto innecesario que tenemos en nuestra casa y un costo extra que nos va a salir al momento del recibo. ¿Cómo se desarma entonces el chorro para cambiarle el empaque? Bueno, posteriormente le quitamos lo que es la pieza donde va la rosca del chorro, se la quitamos y abrimos el chorro. Acá está lo que es el empaque que se le cambia con nuestra herramienta de desarmador, le quitamos el tornillo. Algunos traen ese tornillo, otros no lo traen, es más fácil. Es más fácil. Algunos le quitamos ese tornillo, lo que es, quitamos el tornillo que trae el de seguridad, lo que es el empaque y acá quitamos el empaque. Y le colocamos el empaque nuevo. Y le colocamos el empaque nuevo. Este es el empaque nuevo que le colocamos al chorro para seguirlo usando. Ok, pongámoslo. Ok, lo colocamos. Igual volvemos con el mismo tornillo. Igual, el mismo proceso de quitarlo, solo que ahora lo vamos a colocar. Y le colocamos lo que es el tornillo con nuestra herramienta. Bien fijo debe quedar. Correcto. Luego que lo colocamos, lo volvemos a poner en el chorro. Enroscamos el chorro como que estamos quitando el suministro de agua. Enroscamos la pieza que quitamos. Y ya tenemos nuestro nuevo chorro para seguirlo usando. Y quitamos lo que es el chorro.